A toda esa perra que maquinan A toda esa perra que maquinan No A toda esa perra que maquinan Oye, está llorando muchas horas 11 y 09 en mi punta Pasando la choca En los barrios de Chacali La noche está tenebrosa Llego a un fulano amenazando como idiota Dice chanting que hoy a ti te toca Chucha, ¿cómo así? Ahora maquinan al baby feo No maquinan al baby feo Porque ahora va por ti No maquinan al baby feo Porque hay puro metal de feo Y tú te tienes que morir Ahora maquinan al baby feo No maquinan al baby feo Porque ahora va por ti No maquinan al baby feo Porque hay puro metal de feo Y tú te tienes que morir Choteo y ruedo pa'l cuarto Le meto el probi, la cargo Y por ahí mi mito le salgo Ey, que ya Vi como dos Vi tantos talentos Están curvando Papi, me estimo troceando Nene, así que pila Cualquier cosa, baby Tú vigila Que ni pingo Y la muerte me vacila I for one con suéter lila Suave que ya lo vi por la esquina Así que le quito el seguro Porque esto hoy se termina Y Ahora maquinan al baby feo No maquinan al baby feo Porque ahora va por ti No maquinan al baby feo Porque hay puro metal de feo Y tú te tienes que morir Ahora maquinan al baby feo No maquinan al baby feo Porque ahora va por ti No maquinan al baby feo Porque hay puro metal de feo Y tú te tienes que morir Yeah Me la encaleto en el cruce Donde nos peguen las luces Andamos esperando que cruce Yeah El diablo tiente y seduce Pero me vale chis cualquiera Que conmigo se cruce Alante los carrinés Tres en el abdomen Dos en el pie Hijo de puta Habla ahora que lo castro Y pa' volarte el otro pie ¿Quién en contra si las marcas son tres? Tú pensabas que no había pa' responder entre Andy Ahora maquinan al baby feo Ahora maquinan al baby feo No maquinan al baby feo Porque ahora él va por ti No maquinan al baby feo Porque hay puro metales feo Y tú te tienes que morir Ahora maquinan al baby feo No maquinan al baby feo Porque ahora él va por ti No maquinan al baby feo Porque hay puro metales feo Y tú te tienes que morir Pensando lejos, prendiendo un blunt La pipa sin seguro, entre maquinación La noche me propone tensión Y donde te vea easy, darte la misión Pensando lejos, prendiendo un blunt La pipa sin seguro, entre maquinación La noche me propone tensión Y donde te vea easy Jorkan again, you know Aleila 9 New, New Revelation Not the time, mami NBA DJ JBC Don Pablo, Don Pablo Murez Yo Taiga La perra que maquinan contra mi Brrrr 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 Brrrr